El número que compartimos hace un momento nos mandaron cantidad de mensajes, hay gente que quiere decirnos cómo les fue ayer con el proceso de vacunación. Yo voy a abrir, no, de vacunación es un punto, pero también con la tarjeta de vacunación, o sea la tarjeta y los puntos de vacunación. Los puntos de vacunación están llenos de gente, hoy en la mañana todo el mundo vacunándose, hay gente que también tiene problemas en su trabajo. Ayer vi yo hasta instituciones públicas, gente que se grababa, me pidieron que me retirara porque no tenía tarjeta de vacunación, dijo una joven de bienes nacionales. Y a mí me llamó la atención que ya se grabó y lo publicó, bueno, y así, eso fue increíble, en muchísimos lugares en el día de ayer, en otros le dieron un chance. Y yo fui a un lugar hoy que me dijeron que eso se está analizando, no lo están pidiendo. Hay lugares donde no la piden, hay lugares donde la están pidiendo, pero sobre todo en los bancos, o sea, es una molestia usted no tenerla. Y alguien me compartía una fotografía de una joven que hizo, que tomó la tarjeta de vacunación e hizo un arete. Y se la puso de arete como una chercha, la voy a mandar para que el director lo ponga. Esta es, venga, denme una, aquí tiene una, esta está, ah, bueno, ya plastificada. Producida. Ay, mire, producida, muy bonita. Esta está plastificada, le toman. Bueno, yo creo que le están poniendo un precio más alto que le ponen a la, a los, a una fotocopia normal y plastificado, sí, pues se está haciendo un negocio la gente con esto también. 40 pesos. Este le costó 40 pesos por un juego. ¿Cuánta le dieron? No, no, una sola. ¿Una sola 40 pesos? Por 185 le dieron 4 de. Por 185 te dieron 4 grandes y 4 pequeñas. 4 grandes, 185. Y a este compañero aquí le cobraron 40 pesos, es la vacuna que le están dando. Por esto, sí, hay de todo. Entonces, tenemos llamadas telefónicas, a ver su experiencia, buenos días. ¿Aló? Bueno, sí, esa se fue. Ese se fue, puede llamar al número que está en pantalla, ese es para recibir la llamada aquí. Sí, en vivo. Sí que tenemos una persona ahora. Buenos días. Siempre yo te sigo a las 11 aquí en mi casa y mi gente. Aunque por las redes no, pero aproveché y tomé tu número de whatsapp. Ay, qué bueno. ¿Y de dónde es usted? Todo. Sé que no puedo entenderle tanto. ¿De dónde habla usted? Yo hablo de aquí de la Romana, Iris. Ah, usted está en la Romana. ¿Y qué tal su experiencia? ¿Usted se vacunó? Bueno. ¿Hello? Sí, usted me está escuchando. Ok, sí, sí. ¿Usted se vacunó? Bueno, aquí mi familia parte sí, parte no. Y a eso es que yo quiero hacer mi comentario. Principalmente que cada vez que hay alguien que se opone o que dice que no quiere, se lo pegan a una religión. Y eso no es todo religión. ¿Verdad? Yo no es que no digo que no lo voy a hacer, yo me estoy como preparando físicamente para entonces hacerlo, pero ya tendré que ir antes de tiempo. Pero no debería estar así, de esa manera, a ver si está como poniendo la persona como muy por debajo. Ah, sí, no, yo pienso que... Ya terminando la parte mía, yo lo veo, no que como un negocio, yo creo en eso, en la ciencia. Mira que tengo una hija de médico en España que se vacunó y la otra ya también. Qué bueno. Y yo estoy esperando que yo me vacune, mami, mi esposo también lo hizo. No, pero vacúnese y la romana... Para el que no quiera, en mi caso sí, yo lo voy a hacer, Edith. Para el que no quiera, no deben de... como están los comunicadores, que a veces yo digo, me da como pensar que ha estado como un negocio, como que a todos los comunicadores le han dado dinero, que no dejan ni siquiera que la gente se exprese. ¿Usted siente que hay...? No, ¿eh? Porque mira lo que tú has hecho, te ha dejado hablar. Dime, habla. Usted siente como que le insultan a veces incluso, ¿verdad? Hay gente que insulta por cualquier cosa. Sí. Que se ha sentido ofendida. No, pero esa no debe ser. Usted es dominicana y usted es ciudadana y yo entiendo que hay gente que podrá tener razones diferentes. Claro, nosotros estamos aquí para decirle a la gente lo que pensamos y creemos y creemos que este es el camino, pero eso no la define usted, así que tranquila. Te llamo al pueblo también. Claro, muchísimas gracias por la atención desde La Romana. Creo que tenemos alguna gente más. La verdad es que hay decisiones equivocadas que la gente puede tomar a veces, algunos pensaremos que es equivocado, y déjenme decirles, esto es con consentimiento informado, o sea, la gente tiene que saber, o sea, yo no me prestaría a que alguien se sienta mal a mi lado. Pero bueno, sí que sí, hay unas medidas que probablemente le sienten mal a la gente. Buenos días. Sí, Edith, dígame. Para que me dé una información, a mí se me trajo la tarjeta con las dos vacunas. Ajá. A ver si tengo que ir al sitio donde me vacuné, en Plaza Lama. No, pues usted tiene que ir a la dirección provincial, he escuchado a mucha gente ahí, eso es la 27 de febrero que usted fue, ¿verdad? Perdón, no lo escucho. Ahí es que tengo que dirigirme. No, no, tiene que ir a la dirección provincial de salud, creo que la dirección provincial de salud está ahí en Gasco, voy a confirmar la dirección provincial a la que le corresponde, pero si usted va al centro de vacunación, ellos le van a decir, ¿usted se recuerda la fecha en que usted se vacunó? La fecha sí, yo tengo mis dos fechas, me acuerdo. Ah, pues eso va a ser muy fácil entonces, usted va con su cédula, la fecha de vacunación clara y va a la dirección provincial de salud. Exacto. Yo sé que no es en el mismo centro, lo que pasa es que ahora no le sé decir, María Teresa, si podrías verificar a qué dirección provincial de salud corresponde esta zona, zona de Bellavista, esta zona de la 27 de febrero, en esa parte, pero si es, nosotros yo conozco una dirección provincial de salud que está ahí en Gasco, ahorita le digo, denme un ratito que le voy a decir exactamente a la oficina, vamos a ver a otra gente, buenos días, a la gente que está en sintonía, que está en los pueblos, sepan que es la dirección provincial de salud, y si se recuerda la fecha mejor, saludos, buenos días. El tema no es si le pidieron la tarjeta de vacunación cuando fue a entrar al negocio. También ese es un tema, ¿usted le pidieron la tarjeta de vacunación? Sí, me pidieron la tarjeta de vacunación, yo fui a la sirena de ahí de las caobas, tarjeta de vacunación y cédula, deben de pedir la cédula, porque ellos verifican la tarjeta, a ver si el portador es verídico. Entonces la gente que deje que traje otro tema, es el tema de OYS. Muchísimas gracias, muchísimas gracias, pero te hagan un vaso de paciencia, la verdad que yo amanecí este día así como en ese ánimo, usted sabe, vamos a tener un chiste de paciencia a la gente, además casi no abrimos los micrófonos, así que si una gente llama y es respetuosa, yo pues con mucho gusto, porque este programa también es de la gente, buenos días. Buenos días, ¿cómo es usted? Muy bien, ¿de dónde usted me habla? De la zona colonial. De la zona colonial, díganos su experiencia con la tarjeta. Yo fui a llegar a un banco privado y había un seguridad, con mucho respeto, mucha delicadeza me pidió mi tarjeta de vacunación y mi cédula. Se la presenté y normal, como si no hubiese pasado, entré normal, normal y les solví mi problema. Luego entraron dos personas, entre ellos un nacional haitiano, y no querían, no tenían la tarjeta y querían que lo dejaran entrar a la fuerza. Y no lo dejaron. Se me dio esto profundamente y no les permitió la entrada. No lo dejaron. Lo que dice es que yo no puedo, bajo ningún concepto, dejarlo en tránsito y no identificar el tarjeta. Y me parece a mí que eso está muy bien. Ah, sí. Y ahora que usted menciona a un nacional haitiano, gracias a usted por llamar desde la zona colonial de Santo Domingo, hermosa zona. Debo decir que una parte de la población que ha ido de forma masiva son los haitianos. Aquí se decía, usted recuerda que al principio decía, no, porque ¿cómo le van a dar vacuna a los haitianos? Porque tenía un hambre alguna gente en los huesos, en los tuétanos. Pero realmente si viven, la gente que vive contigo tiene que vacunarse. Y, pero los haitianos tienen una resistencia muchos a vacunarse. Porque en Haití apenas, creo que es el 4.6% de la población que se ha vacunado. Es una cosa increíble. Estaban devolviendo las vacunas que no tuvieron capacidad de poner y todo eso. Entonces aquí como que se replica un poco en comunidades de ciudadanos haitianos, básico, que se han resistido, pero vi muchos vacunándose. Otros porque tienen miedo por su situación migratoria, a que le pidan cédula y demás. Se autorizó que no importa si tienes o no tienen cédula. Si vas a un puesto de vacunación en República Dominicana, no es un puesto de control migratorio, te van a vacunar. Y es bueno que lo sepan y que ríen la idea, eso lo tuvo que declarar el Ministro de Salud después que pasaron algunas situaciones. Recibo dos llamadas más. Buenos días, ¿de dónde hablan? ¿Hola, buenos días? Entonces sí, me avisan cuando se conecte. Quiero, y también recordarle a la gente, sí, buenos días. Hola Edith, ¿cómo estás? Muy bien, ¿de dónde habla usted? Sí, te habla la ingeniera Pion. Hola, cuénteme. Oye, mi caso, es bueno que tú le recalque a la gente que Salud Pública dijo que iba a aceptar la tarjeta con una sola dosis de vacunación. Porque hoy en mi caso, yo me puse la primera dosis y me dio, me puse grave. Ah. Tuve un mes pico con fiebre, dolor de cabeza y todo. Y me puso el olfato, el gusto, toda la cosa, como si yo tuviera el COVID. Y yo no volví a ponerme eso, porque yo dije, no, no me voy a morir. ¿Y cuándo usted se puso su vacuna? Pública ya dijo que con una dosis lo acepta. Sí, pero tiene una condición, ingeniera, ingeniera, perdóneme, es con una dosis ahora. O sea, es decir, de gente que después de la resolución se vacunó, no ha tenido el plazo para llenar el calendario y entonces le aceptan eso. Ahora, yo le sugiero a usted, como usted dice que tuvo una reacción así, que se acerque a Salud Pública, porque hay excepciones, o sea, si hay personas por alguna situación de salud y demás, eso se certifica, ingeniera. Acérquese a Salud Pública para que regularice su situación. Y es bueno, aquí este país no ha tenido reacciones adversas, conocidas así, tremendistas, pero hay países donde se da una, dos, tres, cinco reacciones, porque son millones de esos. Recuerden ustedes que uno va y vacuna a un hijo contra la tosferina y no le pasa nada. Y después le pone la siguiente y le da muchísima fiebre, o sea, puede ocasionar alguna reacción alguna vez. Entonces, bueno, que usted se acerque para que regularice. En caso de que haya decidido y lo decida con su médico, no ponerse la segunda dosis, porque lo de la primera vale solo durante este tiempo después de la resolución. Buenos días. ¿De dónde habla usted? De Santiago. De Santiago. Cuénteme. Sí, estoy escuchándola. Cuénteme desde Santiago. Sí, cuénteme. ¿Qué tal? ¿Cómo le fue con la tarjeta de vacunación? No, yo todavía no me ha tocado salir, pero sí tengo la vacuna las dos hace mucho. Ah, perfecto, perfecto. ¿Y cómo ve usted que se le pida a la gente y que se pide en Santiago la tarjeta? Yo estoy de acuerdo si que se le exija la tarjeta, pero con la cédula, no la tarjeta sola. Exacto, con la cédula, perfectamente. ¿Y qué tal Santiago en el día de hoy? Santiago está bien, bien caluroso. Bien caluroso. Bueno, muchísimas gracias a ustedes de Santiago por llamarnos. Bueno, voy a ir a la pausa, a menos que tenga alguien ahí que esté ahí, ahí, ahí. Me voy a la pausa, efectivamente. Vamos a la pausa porque tenemos que hablar de la Policía Nacional, de la idea, de la mano dura, de la macana y de los cuadrantes. Dividir el país en cuadrantes en República Dominicana. Eso detrás de la pausa.